Necesitamos fortalecer el área de la esperanza Hay una cosa menor, yo quiero fe, no quiero esperanza Necesitamos la esperanza Que es la certeza de que lo que Dios está por hacer Nos va a sacar de donde estamos Y no es una esperanza vacía Porque la palabra dice que la esperanza en Cristo No trae desilusión Sino que se va a cumplir exactamente No me importa lo que el diablo diga No me importa que mi bolsillo se dé vuelta así Y no tenga ni una moneda para adentro No importa que todos me digan Nadie te va a querer O en esta casa no te queremos No importa lo que esté pasando Yo sé, yo sé que voy a ver la victoria de Dios Romanos 8 habla de la esperanza Y usted tiene que capturar esa esperanza Él va a hacer algo fuerte con usted Y arranca diciendo Todo lo que habla de la esperanza Inicia declarando que es el Espíritu Santo el que lo hace Pues no habéis recibido 8.15 Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu de hijo El Espíritu de adopción No es solamente para activar tu fe Sino que también es para activar y sostener tu esperanza El Espíritu Santo va a sostener en vos Ese poder que se llama esperanza Y que hoy lo vamos a desatar de una manera mayor Amén Y dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos El Espíritu da testimonio de que somos hijos Aleluya Y empieza a declarar Y si hijos somos herederos Y herederos de Dios y herederos con Cristo Y empieza a describir Todo lo que nos sostiene en esperanza Pero antes de desambullirme en esa parte de la Escritura Me gustaría que entendamos la diferencia entre fe y esperanza La fe es una certeza que pone el Espíritu Santo Acerca del cumplimiento de una palabra ahora Entonces muchas veces cuando tomamos testimonios Vemos como Dios activa la fe Testimonios de sanidad por ejemplo Que pasó una mujer que Dios la sanó Y ella había sacado una fotografía antes de venir Dijo sacame una foto porque quiero cuando cuente el testimonio Que vean como estaba yo Eso fue una certeza Ella tuvo una certeza de que se iba a sanar en este servicio Es la certeza de lo que se espera La fe activa una acción poderosa sobrenatural de Dios ahora Esa fe opera desde nuestro espíritu Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo En el espíritu opera la fe La fe es un elemento espiritual que viene a nuestro espíritu Pero Dios también cuando me quiere sostener También va a operar sobre mi alma Y en mi alma, sentimientos, emociones, pensamientos El Señor pone esperanza A mi espíritu lo empodera con fe Pero a mi alma, a mi ánimo Que es donde se esconde el temor Donde aparece el desánimo Donde aparecen las ganas de tirar todo Ahí es donde Dios nos fortalece con la esperanza ¿Se entiende o no? Así que la fe se activa Solo porque creemos y punto No entiendo por qué pero va a suceder El Señor dice no temas, cree solamente Y se activa la fe La fe no usa ningún tipo de razonamiento Y es posible, o sea, razonamiento espiritual sí Pero ningún razonamiento terrenal Ni ningún análisis científico Puede activar la fe La fe no usa razones Es simplemente se hace y punto Creo y listo Pero cómo vas a bajarte del barco, Pedro Y caminar sobre el agua Si por el peso que vos tenés El peso específico del agua El agua es un líquido, no te puede sostener Vos sos pesado, sos sólido Te vas a hundir y encima está medio gordo Entonces le dijo sí creo Y se paró Y empezó a caminar Porque la fe no se mueve con razones Ahora, la esperanza es para el alma Por eso el Señor nos entrega verdades Que sirve para argumentar a nuestro ser Y mostrarle cuáles son las razones Por las que yo tengo que confiar en Dios La fe no tiene ningún tipo de razón Lo increíble va a suceder No temas, cree solamente Pero en la esperanza Dios te da razones Y en este capítulo 8 De Romanos Dios te entrega muchas de esas perlas Que activan y fortalecen El ánimo interno ¿Me crees o no? Fíjese que usted puede tener Una fe fuerte Pero una esperanza débil Por ejemplo, elías el profeta Elías fue capaz de creer Que si pedía iba a caer fuego del cielo Que si pedía iba a doblegar a todos Pero cuando una bruja le dijo Te voy a matar Su ánimo decayó hasta el piso Porque su esperanza no estaba fuerte Por eso hay gente que a pesar de tener fe Se desanima Porque necesitamos fortalecer El área de la esperanza Una cosa menor Yo quiero fe No quiero esperanza Necesitamos la esperanza Que es la certeza De que lo que Dios está por hacer Nos va a sacar de donde estamos Y confiar siempre en Dios Entonces Para razonar esa verdad Que Dios nos da Esa verdad nos da elementos Para que nuestra alma diga Si es cierto Tiene que ser así Y entonces nos sostenemos Por ejemplo Cuando el Señor habla De la promesa que le dio a Abraham Le dijo Te prometo que te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente En Hebreos 6 Cuando da esa palabra Dice Para que por dos cosas inmutables En las cuales es imposible Que Dios mienta Es imposible que Dios mienta Y hay dos cosas inmutables ahí Una Dios prometió Número dos Dios le juró Para que Por estas dos cosas En las cuales es imposible Que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo Habla del corazón Del alma Yo digo Es imposible que Dios mienta Entonces mi alma cree No es la sustancia fe Que no le importa nada acá Mi alma necesita Que le diga Por qué tiene que creer Y entonces Cuando creo en esas promesas Encuentro un fortísimo consuelo Los que hemos sacudido Los que hemos sacudido Para abrazarnos De la esperanza Puesta de nosotros Delante de nosotros Dice Porque esa esperanza La tenemos como segura Y firme Ancla del alma Un alma Un alma anclada De la Biblia De la Biblia No, no Dice que penetra Es como segura Y firme Ancla del alma Que penetra Hasta adentro Del velo Donde Jesús Entró por nosotros O sea que El ancla Se prende Del mismísimo Trono de Dios Como diciendo Si el trono de Dios No se mueve Mi alma no se mueve Es un ancla La fe es un ancla Para el alma Para que nosotros Podamos vivir Siempre confiados En Dios Tengo fe De que seré sanado Perfecto Pero a veces La fe no está Activada Ay Señor Saname Yo sé que vos Podés sanarme Yo sé que tal cosa Pero todavía no vino El milagro ¿Cómo me sostengo? Estoy anclado En que la promesa De Dios Se va a cumplir Aunque no esté viendo Inmediatamente Lo que Dios Tiene para darme ¿Es así o no? Aleluya Y dice en Romanos 5.5 Y esa esperanza La esperanza en Cristo No acabará en desilusión Pues sabemos Con cuánta ternura Nos ama Dios Escuche La esperanza en Cristo No es cualquier esperanza La gente tiene esperanza Y está llena De desilusiones Por causa De esa esperanza Por eso muchas veces Cuando le queremos Llevar el mensaje De la esperanza Dudan Porque se pegaron Tantos golpes Contra la pared Claro Pero ponen esperanza En que un gobernante Amigo Le va a dar algo Ponen su esperanza En la lotería Que fue a jugar Porque tuvo un sueño Ponen la esperanza En que su hijo Va a jugar como Messi Y él va a ver Millones de dólares Esperanzas Que no son cristianas Algunas pueden ser Auténticas Algunas le darán Buen resultados Otras no Pero no es nada seguro La única esperanza Que no acabará En desilusión Es la esperanza Que entra al trono De Dios Y se prende Y te dice Sujeta tu alma De lo que Dios dice Porque nada se va a caer Nada va a venir abajo Es un fortísimo consuelo No un poquito de consuelo Fortísimo de consuelo No importa la tormenta Que venga Vas a estar plantado Diciendo Yo me sostengo Y no me desanimo Yo me sostengo Y no me caigo Aleluya Sigue diciendo Romanos 8 Está hablando De que recibimos El Espíritu Porque somos hijos Y si somos hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Verdad es para que Mi alma sepa Que soy un heredero Tengo la esperanza De que soy un heredero Y que soy dueño De todo lo que Dios Tiene en el reino De los cielos No temas Hermanada pequeña A mi padre Le dio placer Darles el reino Nunca digas No tengo nada Tienes el reino A tu disposición Nunca digas No sé hasta dónde Que de dónde Podrás sacar Dios Está Es tuyo No Mira Mis hijos A veces me pedían plata Cuando eran pequeños Ahora Bueno Y me acuerdo Dime Dime plata Me sostiene Me sostiene Aunque no veo Un peso En el bolsillo Ni un centavo En la cuenta Del banco La esperanza Me sostiene Me sostiene Que Dios Va a cumplir Sus promesas Aleluya Aleluya Y dice Somos coherederos Si es que Padecemos Juntamente con él Para que juntamente Con él Seamos glorificados En la tierra Pasaremos a aflicción Pero Dios venció A las aflicciones Sabía o no Y tenemos ahí La esperanza De que vamos A experimentar La gloria de Dios En la tierra Y después En la eternidad Cuando hay cultos De gloria Nadie se quiere ir Parece Señor No me quiero mover De esa presencia De esa gloria Que hace tantas cosas Se llevó mi angustia Me sanaste Hiciste todo acá Y Dios dice No solamente Vas a tener acceso A esa gloria Sino que un día Vas a contagiarte De esa gloria Vas a ser Parte de esa gloria Conmigo El Señor Nos va a permitir Disfrutar su naturaleza En el cielo Ahora Pero si sufrimos Si pasamos Que pasa Cuando hay luchas Dice el Siguiente versículo Pues tengo Por cierto Eso es Esperanza En serio Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo Presente No son comparables Con la gloria Venidera Que en nosotros Que en nosotros Ha de manifestarse ¿Sabes qué te está diciendo? No sé qué clase De lucha estás teniendo Pero quiero decirte Que no se compara Con la respuesta De Dios Sobre ese conflicto Y lo que tenés Por delante A veces tendremos Que sufrir persecución En el trabajo En el trabajo En donde sea Porque dijimos Que somos cristianos Y no participamos De muchas de las cosas Que ellos quieren Que participemos Pero ¿Sabes una cosa? Genera cierta aflicción Pero no tiene comparación Con lo que estoy esperando Mi esperanza Me dice Que mi premio Será tan grande Y que si yo resisto Y venzo En ese tiempo De tormenta Y aunque me quiera Llevar puesto Ancló mi esperanza En el trono de Dios Y digo No me voy a mover De aquí Y en ese momento Cuando termina La tormenta Terminaste En una estatura superior Otro nivel Otro nivel de victoria Otro nivel de carácter Otro nivel de milagros Otro nivel de prosperidad Otro nivel de gozo Otro nivel de paz La esperanza Te sostiene En el momento De las luchas De que Dios Va a hacer su obra Aleluya Hay mucho más Aleluya 2021 habla De la esperanza En la creación Pero no quiero Tomar tiempo en eso Y dice Y no solo La creación Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del espíritu Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención De nuestro cuerpo Aleluya Hay una esperanza Que nos sostiene Sin temor a la muerte Y es que sabemos Que cuando nosotros Muramos No solamente Que no vamos a visitar Saborear la muerte Sino que para nosotros Será un dormir Por eso la vida Dice los que duermen Acerca de los cristianos Entonces Vamos a abrir los ojos En el mundo espiritual Y Dios dice Que Él nos va a entregar Un cuerpo nuevo Glorificado Usted mismo Pero más joven Usted mismo Pero sin arruga Usted mismo Pero con pelo Usted mismo Pero con otra postura Trabado Armado ¿Sabe una cosa? Nos vamos a reconocer Por eso la gente Me duele un poco La rodilla O la espalda O lo que sea O que no tenga La fuerza Que tenía Cuando tenía 12 años O cuando tenía 8 Yo veo a mi nieto Con 5 oñas Ahora sube Baja Blah, 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 blah Y Señor Si tuviera esa energía La que podríamos hacer Pero no es la misma Pero mi futuro No es el de decadencia En un pozo Mi futuro Es un cuerpo nuevo Y tengo la certeza De que todo esto Es temporal Y son arruguitas temporales Y son peladas temporales Y pueden ser Algunas debilidades físicas Temporales Porque lo que viene Va a ser tremendo Voy a ser resucitado En un cuerpo nuevo Tremendo Poderoso Y lo voy a vivir Ah bueno Eso será ya un angelito No, no, no Usted si es salvo Si es cristiano Usted ya está viviendo La eternidad Usted mismo va a cambiar De estuche Usted mismo un día de esto Deja el auto viejo acá Y se saca un cero kilómetro En el cielo Para moverse Va a ser como un cambio Completo de Dios Aleluya Algo me está gustando de esto Aleluya Muy bien Dice la escritura Hablando de la esperanza Hablando de la esperanza De la resurrección En cuerpo ¿Sabe dónde se nota La fortaleza De la esperanza? Cuando a veces Tuvimos que enfrentar La pérdida De un ser querido Cada vez que yo voy A algún lugar A orar Y hacer un Un servicio Para despedir A alguien Que se fue De este mundo Cuando encuentro Familias no cristianas Me conmueve El corazón Los niveles De desesperación De llanto Y de Realmente Te miran Y se prenden Así de la ropa Porque necesitan ayuda Sin embargo Cuando voy A hacer Un servicio En la casa De cristianos Que están Fortalecidos En la esperanza Están tristes Pero están Consolados Y fortalecidos Por Dios Dicen Pero yo sé Donde están Al mismo lugar Que yo voy Y no es una esperanza Vacía Porque la palabra Dice que la esperanza En Cristo No trae desilusión Sino que se va A cumplir Exactamente Y esa gente Está tranquila No porque Se autosugestiona Que se me pase No, no, no Es real Es real Es temporal Y nos volvemos A ver Y nos vamos A encontrar Y estamos yendo Al mismo lugar ¿Cuánto van entendiendo Lo que me refiero? Aleluya La palabra dice Tampoco queremos En 1 Tessalonicenses Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen De los que duermen Para que no se entristezcan Como los otros Que no tienen esperanza Los que no tienen esperanza Se hunden En el pánico del dolor Y la desesperación Los que tenemos esperanza Lo vemos diferente Lo dice la Escritura Dice amén Aleluya Ahora Esta esperanza Es para salvación Dice Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que Alguno ve ¿Para qué lo vas a esperar? Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo guardamos Escuche Número 1 Dice que la esperanza Es para salvación Yo a la salvación No la vi Nunca entré físicamente Al trono de Dios No pude escuchar No pude escuchar Con mis oídos El canto de los serafines En ese lugar Yo sé que voy a estar allí ¿Y cuál es tu certeza? La fe La fe me salvó Y mi nombre está escrito allí Pero tengo la esperanza De que este cuerpo Y que yo El mismo que soy hoy Voy a estar allá Con otro cuerpo distinto Entrando a ese lugar Tengo la esperanza De que voy a vivir El cielo De una manera especial La salvación Que Dios preparó Para nosotros No es que antes Yo era un perdido Y ahora soy un evangélico Que tengo Biblia Y me porto bien La salvación No es esa Eso es sólo El cambio de vida Aquí en la tierra Es recibir vida La salvación es Cuando se vea Todo lo que Dios Preparó para nosotros Y cuando entremos A ese lugar Y nos reciban Con aplauso Y con ovaciones De los ángeles Y el Padre Se para en el trono Diciendo Hijo te estaba esperando Si vieras todo Lo que tengo Para darte Él va a cambiar Todo Nosotros somos Como el hijo pródigo Que estuvo apartado De Dios Y que hasta La misma puerta De Dios Venía con la esperanza De que su papá Lo reciba Pero cuando entró Lo sorprendió Hizo un asado A la estaca Le puso ropa nueva Lo perfumó Lo bañó Lo perfumó Le puso anillo De autoridad ¿Saben una cosa? Si eso hizo Un hombre terrenal Se imagina Lo que el cielo Va a hacer con nosotros Cuando lleguemos allá Entonces la salvación No es algo Que ya hemos visto La salvación Para nosotros Todavía es una esperanza Pero tengo Mi fe Y mi alma Anclada A esa esperanza En el trono Y nadie me va a mover No importa Que el diablo Me grite acá Y me haga flamear El pelo Diciéndome No vas a entrar al cielo Lo lamento por vos Diablo Pero yo sé Que Dios dice Que vos no vas a entrar Pero yo estoy Anclado en mi esperanza Y cada día Disfruto de saber Que no voy a perderme En el infierno En el nombre de Jesús Aleluya Dice Pero si Tenemos esperanza En algo que vemos Dice No es esperanza Porque lo que alguno ve Para qué esperarlo Pero si esperamos Lo que no vemos Escuche Con paciencia Lo aguardamos Mi alma Paciencia quiere decir Que no te desanimas No te ofuscas No te enojas No te caes No te hundís Paciencia Sostener el ánimo En el mismo nivel Entonces cuando tenés Una esperanza Te lleva así Tranquilo Estoy pasando una prueba Así ya sé ¿Te gusta? No, no Pero yo sé Lo que viene detrás Es más Ya aprendí Con tantas pruebas Y tantas tormentas Que cuando el diablo Me manda una Yo termino Y me disfruto Unos premios tremendos Que Dios me dio Porque me pone En otro lugar Pero por qué no decir Que se vaya ahora No tengo una voz de Dios No tengo la fe Para hacerlo Pero estoy parado Y caminando En la esperanza Y entonces Cuando hay procesos Que me están fortaleciendo No me desanimo Ni me caigo Ni me salgo del camino Sino que camino feliz Sonriendo En medio de los conflictos Porque tengo la esperanza De que las promesas De Dios Se van a cumplir Cueste lo que cueste Y pase lo que pase Sí que va a ser así Aleluya Ahora Cuando mi esperanza Se debilita ¿Cómo la sostengo? Es el Espíritu Santo El que Empieza este pasaje Diciendo que es El Espíritu De adopción El Espíritu Santo Operando en nosotros El que nos lleva Al camino La esperanza ¿Sabe una cosa? En este lugar El Espíritu Santo Insertó Un elemento Antes de seguirnos Dando más bendiciones Pero la esperanza Dice Oren en lenguas Para que sostengan Su esperanza Así que Dice El siguiente versículo Y de igual manera El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Aunque tengas esperanza A veces vas a sentir Que necesitas Que Dios La fortalezca Pues ¿Qué hemos de pedir Como conviene? No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Más el que Escudriña Los corazones Sabe ¿Cuál es la intención Del Espíritu? ¿Cuál es la intención Del Espíritu? Que no te desanimes Que cumplas El plan que Él tiene Que cumplas Todos los proyectos Del cielo En tu vida Y que llegues Victorioso al cielo Conoce la intención Del Espíritu Porque conforme A la voluntad De Dios Del Padre ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Cómo es? Es buena Agradable Y perfecta Cuando estás Orando en lenguas El Espíritu está orando Conforma a esa buena Voluntad Agradable de Dios Perfecta para vos Y está orando Conforma a la intención Del Espíritu Santo A veces no sabemos Qué pedir Señor Sacame de este lío Que no me echen Del trabajo Y Dios dice No, no Así no tenés que pedir Tengo un negocio Preparado para vos Que vas a ganar 50 veces más Y nos vas a estar atados Me vas a poder servir Y todo Y el otro pidiendo Cuando estamos sintiendo Que la esperanza Se desanima No pidamos Sin saber Qué es lo que Dios Va a hacer No sabemos Cómo pedir Como conviene Así que Oramos en lenguas Oramos en lenguas Oramos en lenguas Y el plan perfecto De Dios Se cumple Entonces Cuando sentí Que te cuesta Sostener tu esperanza Empieza Que estás diciendo No sé lo que estoy diciendo Mi entendimiento No está recibiendo nada Pero la palabra de Dios Está operando En el cielo Y están abriendo camino Para cada segundo De inmigración en lengua Está haciendo pedazos Las obras del diablo Delante Y preparando el camino Y el plan de Dios Me dice amén Aleluya Aquí el Señor Le da unas verdades más Todavía Para hacer más fuerte Su esperanza ¿La quiere todavía? Y sabemos Sigue diciendo Ya volví a Romanos 8 Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que Conforme a su propósito Son llamados Todas las cosas Ayudan a bien Cuando algo No me sale bien Señor Que no me echen Te echaron Señor Como está mi ancla Creo en tus promesas Todas las cosas Ayudan a bien Para aquellos Que están en ti Eso que parecía Que era para hundirme Termina siendo Lo que me sostiene Y me levanta A un nuevo nivel Quiero que sepas Y que arraigues Tu fe Tu esperanza En esta palabra Es que todas las cosas Ayudan a bien Y trabajan en tu favor Todas las cosas Que el diablo planea Terminan sosteniéndote Y mandándote Es como que estás En un arco Y eres una flecha Y el diablo Te agarra de la cola De la flecha Y dice No, para allá no Vas a venir para acá Para acá Para acá Para acá Y oraste Te suelta Y saliste Para donde Dios quería Dios te va a llevar A nuevos niveles Cuando aprendas A entender Que los planes de Dios Nadie los puede estorbar Lo que Jobá quiere Lo hace Y lo que yo hago Dice el Señor ¿Quién lo estorbará? Oh man Aleluya ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no? Aleluya Gracias Señor Algo está por suceder Con usted Dios lo va a llevar A otros niveles Aleluya Salto al 31 Versículo 31 Dios activa esperanza Y te enseña Que cuando hay lío Cuando hay conflicto Él está de tu lado Todo esto es para darle razones A tu razonamiento Para que sean argumentos sólidos Por el cual vos le decís A tu mente O a tu alma Alma mía Confía en el Señor ¿Por qué te abates Adentro de mí Oh alma mía? Él estaba sosteniendo Su esperanza ¿Comprenden o no? Como dice David Aleluya Escuche ¿Qué pues diremos? 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Quiero avisarte Que la esperanza Te dice Que vos y Dios Son mayoría Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque se levante guerra Yo estaré confiado Porque Él está conmigo Dice la Escritura Quiero avisarte una cosa Que Dios te está dando Perlas de verdades Poderosísimas Para que tu esperanza Sea sólida Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si alguien se quiere Levantar contra ti Lo hará sin mí Dice la palabra Aquel que se levante Contra ti Delante de ti Caerá Dice la Escritura Porque Él y yo Somos uno Aleluya Él está contigo Ay Señor Pero me hacen falta Tantas cosas No lo vas a lograr No vas a poder No vas a lograr Mira la crisis Mira lo este A ver si hay dólares Y no hay dólares ¿Qué va a pasar con la verdad? Y Dios dice Préndase del ancla Y dice el siguiente versículo El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? No me importa Lo que el diablo diga No me importa Que mi bolsillo Se dé vuelta así Y no tenga Ni una moneda Para adentro No importa Que todos me digan Nadie te va a Querer O en esta casa No te queremos No importa Lo que esté pasando Yo sé Yo sé Que voy a ver La victoria de Dios Yo sé Que voy a ver El cumplimiento De lo que Dios Me prometió Aleluya Si Él no Escatimó Viste como te da razones Para que tu mente Entienda Y aguante la esperanza Él no escatimó Ni a su propio hijo ¿Cómo no nos dará También con Él ¿Qué? ¿Qué te dará? Todas las cosas Todas las cosas Diga conmigo Todas las cosas ¿Qué puedes pedir? Parado en esta esperanza Es que cada vez Que necesito algo Se lo pido al Señor Aleluya ¿Sabes una cosa? Para hacer aquel edificio Que Dios nos mandó a hacer Tuvimos que ver Muchos milagros A ninguna persona De la tierra Le hemos pedido dinero Nunca Nunca A ningún ser humano Le hemos pedido dinero Solamente Doblamos rodillas Y le creímos Señor Aquel que me dio A su hijo ¿Cómo no va a dar un templo Para que lo adoremos a Él? Y el Señor lo va haciendo Porque Es mi esperanza Cuando no se ve algo Tengo la esperanza Sé que Él lo va a hacer Aleluya ¿Saben? Los que no tienen esperanza Son presa fácil De la condenación Cuando el diablo Te dice No, lo que hiciste Fue demasiado Lo cansaste a Dios Tal vez tu padre Cuando eras chico Se enojaba con vos Y te decía No te quiero más Y vos pensás Que Dios te puede decir No te quiero más O a veces te deja fuera Y no quiere saber Más nada de vos ¿Saben? Hay espíritus Que se llaman Espíritus de condenación Que tratan De separarte De Dios De pensar Que no hay más Oportunidades Para vos Y te acusa Y te acusa Y te acusa Quiero avisarte Que el diablo No tiene esperanza Porque la Biblia Dice que será Echado al lago De fuego El acusador De los hermanos Pero de ti Dice otra cosa ¿Cuántos son salvos? Hijos de Dios Bendigo esas manos Las manos tardías también A ver con Eso Saben que son elegidos Del cielo ¿Quién? Dice la palabra ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Si Dios Es el que justifica Si Él dijo Que eres justo Y Él es el juez Que va a determinar Si eres justo O no ¿Quién es el que Te condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también Resucitó Y encima Está a la diestra De Dios Y además de todo Está intercediendo Por ti ¿Quién te puede Condenar? ¿Pensas que un Diablo roñoso Se puede parar Delante del trono De Dios Mirándote a vos Vestido como Escogido de Dios Y Cristo alado Intercediendo por vos Y que tiene Alguna chance De tirarte abajo Nunca aceptes El espíritu De condenación Porque Dios Te cubrió Te bendijo Y te perdonó Y Él te está Ayudando a pelear Para salir adelante En la santidad En la integridad Y sabes que no Eres perfecto Pero Él Ya te dio Credencial de santo Y nadie Te puede acusar En el nombre De Jesús Pero es que no sé Si me sigue queriendo Con todos los dolores De cabeza que le di Voy a probar Su honestidad ¿Cuántos de ustedes Creen que le dieron Algún dolor de cabeza Al Dios alguna vez? Debe tener así La bolsa de aspirina Con todos los dolores De cabeza Aleluya Escuche Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Señor ¿Vos me amás? Tribulación Que te vaya todo mal Por un momento ¿Te estarás separando Del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Pobreza? ¿Peligro? ¿Espada? Si por ti Somos muertos Todo el tiempo Señor Nos echará Nos corren Nos corren a veces Por ser cristianos En el mundo Tendréis aflicción Tranquilo Dios no va a dejar Que pierdas Porque Él te ama Antes En todas Estas cosas Cuando tengamos Algún problema Somos más Que vencedores Por medio De Aquel Que nos amó Mi esperanza Mi esperanza Me dice Que aunque yo Esté tirado En el piso Dios sigue diciendo Él es el vencedor Y aunque el diablo A veces me quiera Tener del cogote Y su rodilla Arriba mío Ni me ha dado Unos cuantos Y me deja tirado En el piso Y el diablo Dice Ya lo vencí Dios sigue diciendo Él es vencedor Y cuando parece Que todo se perdió En medio De los escombros Y de todo caído Y parece que nada sirve Sale la manita Y dice Señor Aquí sigo Y Dios dice Pase lo que pase Seguirás siendo Más que vencedor Tengo la esperanza Anclada al trono De Dios Que cueste Lo que cueste O pase lo que pase Soy más que vencedor Por medio De aquel Que nos amó Aleluya Lo estoy creyendo Por lo cual Esperanza fuerte Estoy seguro Alguien diga Con una esperanza sólida Estoy seguro Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni las potestades Ni lo que estoy viviendo Ni lo que está por venir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrás separar Del amor de Dios No importa lo que venga Abrirán los cielos Abrirán los escombros O lo que sea Y abrirás al Señor Diciendo te amo Y no voy a dejar de amarte No importa lo que suceda Mi esperanza Mi esperanza está plantada En que Dios dijo Que nada me puede Separar del amor De Él Pase lo que cueste Pase lo que pase Y cueste lo que cueste La fe Es como un rayo Es un impacto Para un momento Para una cosa Pero la esperanza Es la fuerza De nuestro día a día La esperanza Es la energía De lo cotidiano Y cuando yo voy Caminando en esperanza Entonces mi corazón Está listo Para que las semillas De fe Den fruto Si estoy desesperanzado Dios podrá hacer Todos los milagros Que quiere Yo no lo voy a ver Pero cuando camino En esperanza Y Dios me dice Pega un salto Porque vas a volar Voy a pegar un salto Porque sé que voy a Desplegar alas Como las águilas Porque cuando Caminamos nuestra vida Cotidiana En la esperanza Viva Que es Jesucristo Entonces Mi corazón Está listo Para que Dios Vaya sembrando Semillas de fe Para activar Acciones sobrenaturales Extraordinarias Aleluya Que cosas Te inquietan Que cosas Te hacen sentir mal Que cosas No resolviste Y a veces Se cuelgan Tanto De tu corazón Que parece Que te van a hacer Perder las fuerzas Para seguir adelante Es una cuestión Familiar Con tu esposo Con algún hijo ¿Cuál será tu lucha? Con la economía Con un negocio Que no despega Y todavía no lo viste La esperanza No es ahora La esperanza Es la fortaleza Para esperar Que Dios Active el milagro Y Dios Lo va a hacer En su tiempo Perfecto Dios está Por soltar Muchas respuestas En estos días Y Dios Nos va a usar A nosotros En estos días De invasión Como sembradores De esperanza Nos va a usar Nos va a usar Sólido Lo que Él me dijo Yo lo creo Sus promesas Son sí Y son amén Y pase lo que pase No me voy a soltar De allí Aleluya Te animo Te animo a que vivas Pablo Pablo dice Nosotros Nos gozamos En todas Nuestras Tribulaciones Digo Señor Aprendí a disfrutar Muchas cosas Pero disfrutar Una tribulación No es que Él decía Señor Mandame una tribulación Que quiero disfrutarla No, no Cuando venían Los momentos difíciles La esperanza Le mostraba Lo que venía adelante Que la victoria Más tremenda Estaba justo Delante de Él Si Él se sostenía Oro Señor Para que cada uno Reciba Fortaleza del cielo Ahora Te animo A que tomes Una decisión De vivir Y descansar En las verdades De las promesas De Dios Si eres más que vencedor Aunque sientas Que te están dando Una paliza Eres más que vencedor Y Dios se va a asegurar De que así termine Aleluya Vive en la esperanza De Dios Y nunca vas a ser Vencido por la angustia Ni por el temor Nunca vas a vivir En desesperación Ni en desesperanza Cuando el diablo Quiera levantar Intimidación Tu alma va a sonreír Se va a agarrar fuerte Del ancla Y va a decir Señor No voy a caer La esperanza La fe se enciende Con una palabra Rema La crees Y acciona poder La esperanza Se alimenta De creer Toda la escritura En todo el mensaje Y todas las promesas Generales de Dios Te desafío A vivir La esperanza De Dios Porque va a ser Tu vida más fácil Vas a sentir Que tu ánimo No cae Amados En 40 años De servir al Señor He peleado Todo tamaño De batallas Muchas de ellas Vinieron Con la determinación De acabarme En todos los órdenes En distintos momentos Pero 40 años después Puedo decir Señor Nunca tiré la toalla Nunca Ni un día ¿Cómo se puede? Y cuando alguien Me preguntan ¿Cuánto habrá sufrido Para llegar hasta aquí? Digo La verdad Ni un problema Pasamos luchas Pero siempre Su presencia Me abrazaba Activando la esperanza De todas las promesas Que Él me hizo Y después de cuatro décadas De servirle Y un poco más De tiempo De cristiano Puedo decir Con toda certeza Que Él ha sido bueno Y que su fidelidad Es para siempre Y que Él ha sido Fiel 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 Y no he bajado Los brazos No por mi fuerza Sino porque Mi alma débil Estaba anclada Con ancla Sólida En el trono De Dios Y en la fidelidad De sus promesas Amados Yo sé que hoy Dios te va a firmar En esa ancla Para que no te desanimes Ni te caigas Pero quiero avisarte Que vamos a salir A la calle Con invasión Y vas a encontrar Demasiado gente Que se está hundiendo Y no tiene La más mínima esperanza De prenderse De algo Que lo salve Se tiran Se tiran A la sartén Del infierno Buscando ayuda En los curanderos Y en el ocultismo Y el mensaje De la esperanza Viva Necesita llegar ahí Y vamos a ser Sembradores De esperanza Vas a ser alguien Que Dios te va a usar Para sembrar esperanza Yo bendigo A todos los conectados En Youtube Y en Facebook Aleluya Fortalécete Ahora por dentro Aleluya Fortalécete Por dentro Decide que no vas A ceder a la duda Decidile Decile al Señor Que decidiste No vas a caer Ni en el pesimismo Ni en la duda Decidí que vas a ser Feliz En la esperanza Feliz en la esperanza Dile al Señor Que desde hoy Serás un sembrador De esperanza Padre Oro ahora mismo Para que descienda Sobre ellos La fortaleza Del Espíritu Santo Señor que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Y empiece a activar Todo en ellos Ahora En el nombre de Jesús Declaro una Una herencia Una esperanza En la herencia No estás vacío Estás lleno Hay herencia Hay herencia Eres senedero Eres rico Eres rica De todo De fuerza De paz De amor De vida De salud Aleluya Abrázate de la esperanza De que vas a tener Contacto real Aquí en la tierra Y en el cielo Con la gloria de Dios Cuando estés en pruebas Abrázate a la esperanza Porque las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con las victorias Que vas a obtener Abrázate Mantén tu esperanza En que nadie Puede destruir El plan de Dios De darte una vida Nueva Un cuerpo Nuevo Y una eternidad Extraordinaria Él te va a sostener Te va a sostener Es mi esperanza Es mi esperanza Aleluya Yo lo creo Un saludo ¿Vale? No بد